Ese sonido que escuchaste es un aparato portátil que funciona a batería y produce descargas eléctricas. Una picana, hablando mal y pronto. El chofer los obligó a bajar utilizando ese artefacto a los miembros de una familia que subieron al colectivo y no querían pagar el boleto. Obviamente revuelo en el pasaje. Estas personas que terminaron bajando. Fijate que el hombre aparentemente recibe una descarga en la mano y por eso levanta la mano, siente la descarga eléctrica. El chofer sigue haciendo el ruido para intimidarlos, entendemos. Pero terminan bajando incluso abajo del colectivo. Hay un policía incluso. Ahí le están avisando. Ahí aparece un policía en escena. Aparentemente la familia está explicando que no tiene dinero para el boleto. Vaya a saber por qué no quisieron pagar, pero el chofer se ve que podrido. De la picana, el artefacto que descarga electricidad. Situación denunciada en sede policial. No tenemos ningún registro en la policía de la Ciudad de Buenos Aires de alguna denuncia, tampoco de parte del chofer. Está Nacho Botaro allí en el lugar donde esto ocurrió. Nacho. Germán, buenas tardes. Sí, no hay denuncia de esto que ocurrió en la jornada de ayer. Estamos en la estación Constitución, sobre la calle Hornos, parada de la línea 28. Este ramal, que es el ramal que hace Retiro Puente La Noria. Esto se dio en horas de la tarde, ayer. Y lamentablemente, no la situación de la picana, pero sí discusiones entre pasajeros y choferes. Me cuenta que se están andando muy, pero muy seguido. Esto pasó acá y el actuar como Marcado Augusto de la policía es porque estamos a metros nada más del ingreso de lo que es la calle Hornos de la estación Constitución. Si a partir del griterío, de la discusión, de todo lo que se ocurrió en ese momento, cuando llegaba esta línea, una unidad de la línea 28, a ver si le puedo preguntar al chofer, a ver si sabe algo. ¿Puede ser una consulta? ¿Se acercaron? No, ah, ok. No quiere hablar, no quiere hablar. Le queríamos consultar a ver si estaba enterado de la situación que se vivió ayer. Bueno, te cuento. Porque estuve hablando con otro chofer de la línea 28 a razón de la reacción de este hombre que saca lo que aparente ser una picana eléctrica. Nada justificaba quizá la respuesta, la amenaza hacia esta familia, por más que ellos no hubieran querido, lo que se ve al menos en el video, pagar el pasaje y se tuvieron que retirar. Pero lo que me explicaba alguno de los choferes era, nuestro recorrido pasa por, por ejemplo, Villa Jardín, por Villa Fiorito, y los que hacemos turno noche, pasamos por lugares muy picantes. La frase puntual que me dijeron, si no llevamos algo de esto, somos pollo. Así me dijeron. Eso justifica al menos lo que dicen por parte de los choferes. No hay acta policial, no hubo denuncia, ni por parte de la familia, ni por parte de los choferes. Quisimos hablar con la empresa, tampoco hubo respuesta. Y está por acá alguno de los controladores, los que habitualmente se llaman los chanchos, que tampoco quiso hacer referencia a esta circunstancia. No pasó a mayores, la familia descendió de la unidad y el chofer pudo seguir con el recorrido con el resto del pasaje que estaba dentro de la línea 28. Bueno, gracias Nacho. Hasta luego, Germán. Chao.